Hasta bien nos va a caer el reto. Porque se nos va a entender todo por primera vez. Exacto. Vaya, viene la hora. Claro, la hieloterapia. Pero no entiendo. O sea... Aquí la caderita esta que está como medio floja. Mira, choma, lo estoy derritiendo. En su... Mira, lo estoy derritiendo. ¡Qué bárbara! Mira, ya le hice un gollito. A ver. Le estoy haciendo un goñito. No, además también para el que te con la chochi. Sí, claro. Pégala, sí. Obvio. Chocha en piso, mi amor. Para menos para la calentura que ha habido en esta casa. Para quitarme esta calentura. ¡Qué buen reto! De verdad, gracias. Yo sí necesitaba ponerme lleno. Yo también necesitaba esta con la canción. O sea, ya la calentura no estaba... No es normal. No, mi amor, y esto es uno de los cuarenta que está peor que a los veinte. Te he hecho un cuento. No, hombre, gracias por este reto, muchachos. O sea, se volaron la barda. ¡Ay, qué le pasó! No, no sé. Mira, se volaron la barda con esta reto, muchachos. Muy bien, ¿eh? Pero para qué... O sea, mira aquí, el muslo, el muslo. El muslo, el muslo. El muslo. La gente nos va a ver y decir... Estás loca. Estás enferma. Enferma sexuales, mentales. Ay, coño. Mira, le hice un multito. ¿Tú sabes más en qué nos entretenemos? ¿Estás de acuerdo? Es como tipo que estás en Acapulco y te traen el hielo como para la fiesta. Es que yo tengo una obsesión con Acapulco. Y un día me voy a volver a comprar una casa ya. Bueno, creo que tengo una casa en Acapulco, pero no lo sé todavía. ¿Sabes qué? Tengo yo mucha hambre. Ahorita conmigo. ¿Sí se está deshaciendo? Sí. Anda. Ay, qué rico, Chani. Fue la mejor idea esta. Total. Ponernos así. Echamos chisme, hicimos la prueba. Colaboramos. Colaboramos. Para que no estén diciendo. Para que no digan. Y si dicen, tienen doble trabajo. Espérame. ¿Qué pasa? No. Seis, cinco, cuatro. Ah. O sea, son buenas. Espérame, ya va. Bueno. Eh. No, sí. 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 No, sí. No, sí.